Buenas tardes Barcelona, estamos aquí una vez más en la decimotercera edición del 080, estamos todos muy ansiosos de saber qué pasa en esta edición. Yo soy Olis para La Moda Channel y prometemos manteneros informados. Bueno, en esta edición van a desfilar los ganadores de la última edición. En verano hacemos el Proyecto T, que son las mejores tesinas de todas las escuelas de Barcelona, que son más de nueve escuelas, y los ganadores fueron Guillermo Rodríguez y Patricia Ferreira. Entonces ellos van a desfilar cerrando el 080 el viernes a las 4 de la tarde. Unas colecciones muy urbanas, muy interesantes. O sea que esto es lo que nos trae Moda FAT para el 080, la decimotercera edición. Exacto. Estamos todos muy excitados de saber qué va a pasar con el desfile de Vaynerbiz, los ganadores de la pasada edición. Pues la verdad es que ha habido una gran expectación y ha sido impresionante. O sea, es que no cabía ni un alma. Ha sido muy difícil encontrar el sitio justito para verlo, pero vamos, entre unos sitios y otros hemos podido disfrutar. Estamos aquí en el backstage del 080 y vamos a ver qué opinan los modelos y los diseñadores de Vaynerbiz. Seguirme, por favor. Cuéntanos un poco de qué va esta colección, por favor, en qué está inspirada, si puede ser. Sí, nuestras expresiones siguen un decálogo, por eso forman parte como de... Cada una expresa una característica de la persona que nos gustaría que nos llevara a nuestra compadre. Y esta es romántica. Algo que le quieras decir a ese público que estaba ahí fuera, esperando con tantas ganas tu colección, tu presentación. Que todo lo hacemos por y para ellos. Y que nos encanta que los vayan a ir. ¿Y tú eres? Yo soy Fesa de Vaynerbiz. Pues muy bien, estamos aquí con Maite, maquilladora oficial para España de MAC. ¿No? ¿Sí? Bueno, cuéntanos un poco, Maite, ¿qué tal el backstage? Uy, muy bien. Genial. Bueno, como ves, mucho jaleo, mucho estrés, mucha presión. Pero bueno, lo llevamos encantados y bueno, el sistema que nosotros utilizamos para los maquillajes es hacer una demostración primero para todos los maquilladores. Y que luego ellos puedan recrear el mismo look en todas las modelos. Previamente hemos hecho un test con la diseñadora, entonces ella nos dice su inspiración, cómo es la colección, en qué consiste, qué es lo que quiere para el maquillaje. Y nosotros, pues bueno, la mente creativa para crear el look final. Y cuando termina este proceso creativo, ¿los diseñadores de cada marca son muy exigentes o sencillamente están de acuerdo con lo que habéis creado? Bueno, realmente hay de todo, ¿no? Porque hay gente que lo tiene muy claro, que sabe perfectamente lo que quiere, entonces llevarlos a otro campo, guiarles un poquito es más difícil. Pero en general, muy bien, o sea, ellos te dicen, te dejan mucha libertad, te dicen yo quiero esto, lo quiero más sencillo, menos, o llevo ya una idea, dime tu opinión. Y bueno, la verdad es que es muy fácil trabajar con ellos. ¿Cuánto hace que estáis con el 080? ¿Habéis comenzado desde el principio mismo o...? La verdad es que no sé cuántos años, pero muchos ya. Yo llevo en Mac unos ocho años y ya estábamos aquí. O sea, que lleváis 18 años... Ocho, ocho. Doce, doce ediciones, doce ediciones. Sí, llevo ocho. Y yo desde que he entrado estamos ya con el 080, sí, sí, hace mucho. Y si yo dijera lifestyle, ¿tú dirías? ¿Si dijeras? Lifestyle. Lifestyle. Sí, moda. Si yo digo moda, ¿qué dices tú? Yo digo 080. Estamos con Juan de Cintre. Y Juan, hola Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estoy. Aquí, 60. Cuéntanos, ¿hemos visto tus gafas en el desfile de Bain & Beast? Exacto, sí, sí. O sea, ¿has colaborado en el desfile? He colaborado con ellos y demás porque, no sé, porque me resultan con la ropa y demás súper acordes con mi estilo. ¿Y qué te ha parecido el desfile? Cuéntanos cómo lo has visto. Brutal. Me ha encantado, la verdad. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Qué nos puedes decir de tu marca? ¿De mi marca? Pues pronto os daré una sorpresa, pero muy pronto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no puedes adelantar nada? No, todavía no. Bueno, voy a estar en Sibeles, pero un poquito más, un poquito más. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí con Rafael Pallés de Peluquerías Rafael Pallés y nos va a contar un poco cómo sucede, cómo se desenvuelve la sección de peluquería aquí atrás en el backstage. Bueno, fue un contacto con, somos clientes, tengo otra línea de peluquerías, que no son Rafael Pallés, que son Tiantiba y Rafael Pallés, que utilizan solo Redken. Entonces, a través de Redken empezamos a hablar de hace años ya, de cuando empezó el 080. Bueno, llevo, por decirlo de alguna manera, la flor y nata de mis equipos. Mis equipos lo componen 700 estilistas, de los cuales elegimos entre 20 y 30, que son los cracks, por decirlo, los talentos. ¿Y esos 20 y 30 son los que tenemos aquí hoy? Los tenemos durante esos días del 080, seguro. Y si yo digo moda, ¿tú dirías? Yo diría imagen. Porque además no hay imagen sin un buen peinado. O sea, cuando dicen un diseñador que luce mucho o poco, si no hay peinado el vestido no dice nada. Venga, muchas gracias, Rafael. Gracias a vosotros. El 080 me encanta, principalmente porque cada año lo hacen en un sitio. Y me parece bastante listo por la parte de la organización, por el tema de que la gente también que viene a ver los desfiles vea la ciudad y tal. Y desfilaré desfilado a Mango. Tenemos Gusto, Josep Abril, Miriam Ponsa, Manuel Bolaño y alguno más que ahora mismo no recuerdo. Mi nuevo proyecto del 2014, estoy sacando mi línea de ropa que es rollo streetwear meets luxury, que está en el medio ahí más o menos. No es skater, pero está ahí, lo llevo puesto. Y pues nada, esto es simplemente para inspirar a jóvenes como yo a hacer lo que quieran hacer, sin importarles lo que la gente opine de su sueño, de lo que tengan pensado hacer en el futuro y tal, y que tengan los huevos de hacerlo. Pues manténnos informados, que desde La Moda Channel estaremos ahí a tu lado. Mire, os manténdonos informados, ya veréis. Muy bien, River, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. River, River. No te brujas eso. Pues ya esta es la once edición, que soy el DJ del T-80. Soy el que está poniendo la música en todos los desfiles y haciendo la música de la mayoría. Sí, aquí estoy como DJ, pero con la cámara siempre conmigo y a la que tengo un momento, o desde mi cabina de DJ haciendo fotos del backstage, o cuando estoy con la gente que trabaja aquí, los modelos, que ya después de tantos años, casi siempre son muchos los mismos y ya nos hacemos amigos y estamos siempre haciendo un poco de ganso. Y estas fotos del backstage las podemos ver en tu blog que se llama, I can teach you how to do it punto com. Javi Soto Designer. ¿Nos quieres decir que como diseñadora has tenido muy buena acogida dentro del 080? Sí, como experiencia para mí, porque igual a lo mejor dentro de otro diseñador y quizá a lo mejor no, o sí, igual o más o menos, pero bueno, para mí ha sido satisfactoria, sí. Bueno, fui seleccionada, postulé, porque bueno, no tengo idea cuánto habrán postulado para ser seleccionado, pero bueno. El mercado de todas mis convicciones está plasmado en mi ropa. Me gusta estar ahí en este espacio que se está inaugurando, que es todo nuevo, que hace muchos años que esperábamos de ver qué pasa en este mercado, así que genial, me alegro de estar ahí. Claude, de La Salle College, en Montreal. Silvia Viudas, directora de la Escuela Superior de Diseño Moda Felicidad 12, que ahora forma parte del grupo La Salle College. Tenemos como cinco o seis exalumnos de la escuela que participan en el 080. Está Manuel Bolaño, Cristiano Gucela, Celia Vela, Manuel Lirán. O sea, realmente, y para ellos es muy importante, entonces para nosotros también. Aparte, nosotros como escuela también participamos, pues tenemos nuestra vitrina, con actuales alumnos que también pueden exponer sus vestidos, sus estilismos, con lo cual yo creo que es muy interesante para nuestros alumnos actuales y sobre todo para los alumnos que salen de la escuela y tienen una proyección profesional y un futuro profesional también muy importante. Con lo cual, para nosotros que hay una pasarela de moda en Barcelona, es una proyección para ellos y una proyección para nosotros. Y vosotros como directores de escuelas de diseño, ¿cómo veis la proyección internacional del 080? En realidad, es una excelente pregunta. Creo que todos los fashion weeks presentemente, excepto los fashion weeks mayores en las grandes ciudades de París, Londres y Nueva York, se batan para obtener de la visibilidad a la escena mundial. Y vivimos el mismo problema en Montréal, que es una ciudad que no es una de las grandes ciudades de moda, pero que es muy innovadora. Entonces, me interesé de venir a ver, justamente, a Barcelona, cómo ellos llegan a obtener esta visibilidad a través de los medios, y también para convencer a los grandes clientes internacionales de venir a comprar las colecciones en Barcelona. Bueno, ellos están viendo a ver cómo va el 080 aquí, para hacerlo también en Montréal. ¿Y cómo se ve desde el exterior? ¿Es realmente tu pregunta? Creo que todavía le queda mucho, para que realmente sea como... O sea, que todos los periodistas, compradores de fuera, vengan a Barcelona a verla. En el 080, he estado escuchando a la organización, y cada vez creo que están más en la vía de nuevos compradores. Entonces, en nuestro caso, yo creo que vamos a trabajar también con países invitados, sobre todo en el sector de la emergencia. En cuanto a 080, yo creo que deberías preguntar a la plataforma oficial, pero sí que ha habido un intento de... Hay nuevos biorritmos de compradores, en este caso me parece que el país invitado es Rusia, y hay otras perspectivas, sí. Desde la 080 Fashion Week, estoy hasta los pelos. Chicos, esto se acaba aquí. Nos vemos en la próxima edición. Un beso para los chicos... De la Moda Channel. De la Moda Channel. Hola, la Moda Channel. Besos a la Moda Channel. River Viperi, saludando a todos los de la Moda Channel. Hola, ¿qué tal? Soy Juana, soy de Perú. Yo estoy aquí en el backstage del 080 Barcelona. Pues es mi tercera temporada que hago los shows y me encanta, porque el sistema de los desfiles son tan simples. Llegas y haces los fit-ins, que son las pruebas de ropa, y luego tienes los shows confirmados. Y nada, la energía es genial. Los shows son increíbles. Y me ha tocado desfilar para varios diseñadores muy buenos de la marca España, como Mango, Zitamur, Brian Beast. Ahora estoy con el cabello de desigual. Y bueno, vienen muchos más. Es el segundo día, así que nos veremos. Un saludo para la Moda Channel. ¡No!